Hola chicos y chicas, ¿cómo están? La Blarrix y estamos nuevamente en T-Lord Dark Aquí vemos como mi abuelo se estrelló Que al parecer no podemos hacer mucha cosa Hay cosas de comida ¿Qué es esto? Refresco ¿Y aquí qué habrá? Imagino que debe ser una cosa normal Ah, miren Chaleco de plumón Abrir el torso pero deja los brazos esfuerzos Y esto está, momento de... ¿Y cómo se lo pongo? Acesorios, piernas Ponerse Ahí está No tenía puesto Ay, no, este personaje que le da a mi poterme ahora No No Vamos a recoger lo que podamos y nos vamos de aquí Tengo que buscar un lugar frío Y al parecer, a ver No puedo coger nada del avión Parece No hay acción del avión Así que Vamos a coger palitos rápidamente Y vamos a algún lugar Frío Solamente tiene frío Ah, miren Esprintar, corre si no hubiera mañana Caminar a nieve en la mochila es muy pesada a ser agotador Pero a veces no tendrás miedo de coger Esprintar puede subir de forma de evitar hielo frágil Y llevar un refribo más rápido Ten en cuenta que esprintar Hasta que lo digas caminar Tu energía está limitada para ropa Quieres tardar un poco a recuperar energía Así que no uses A lo loco Ah, ya Está limitado Ya ve como estoy de salud 79% Estoy congelando Vaya la vida Y por lo visto No se ve nada Que estuviera por aquí Imagino que si me golpeo con eso Me revientan Conejos Conejos Ya vi unos conejos ¿Esto qué es? Equipar Piedras apunta bien Jamás pasarás hambre Lanzas alguna Mientras destruyes así Podrás matarlo Y comértelo Eso parece un hielo frágil ¿No? Sí No me atrevo a pasar mucho por ahí Conejo de Es que no tiene forma de Haya la vida Estoy hipoternizando Tengo que buscar un lugar donde pueda ocultar Vamos a ver si encontramos un lugar Porque me estoy congelando Después pensar en la comida Creo que tengo todavía un pedazo de carne ¿No? Sí Tengo un pedazo de carne Y el otro de escalar La piedra De la salvadora Una cueva Algo que haya por aquí Ah, miren Otro cadáver ¿Esto qué es? Hipotermia Hay rayos Bueno, tendré que ponerme aquí ¿Por qué no? Voy a salir de aquí Uy, no he bebido No he bebido No he bebido Bebida Frío Atenten encima El umbral de congelación Por 12 horas A miércoles Aquí hay un lugar Aquí hay un lugar Por fin, por fin Por fin Vamos a quedarnos aquí Luz Cada fuente de luz Ventada, desventada Oscuridad Necesitarás luz O fabricar antorcha Materiales que tendrás Las bengalas Se pueden Se pueden volver a usar Para apagar Mientras que las faroles Duran más Pero gastan más Que los sinos Que ya de peligro Además impide crear Repara cosas Bueno, por mientras Tenemos que Hacer la fogata Rápido Pero Ay, madre ¿Qué pasó? Me la hizo Me la hizo el fuego No No No, que Pero Está bien, está bien Vamos a entrar a la cueva Ay Qué Maldita cosa Me la acaba de hacer Necesito un lugar Donde poner Esta cosa Ay Ay Vamos Ni la frase Vamos Come on Come on Como está Antente Encima De Embral De Congelador Durante 8 horas Demasiado Baja Durante Demasiado Actividad Hasta Que Mantener Miércoles Así Cocinamos Algunas Cosas Venado Mooso No sé Si Haga Daño Esto Pero Bueno Vamos Vamos a ver Cocinado Un sabor fuerte Voy a hacer Hacer todos los palos Que podamos Agua potable Estamos bien Agua Puedo hacer Agua no Voy a hacer un poquito Más Está bien Espérate un momentito Déjame Hacer esto rápido ¿Y cómo te tumbas? ¿Y cómo te tumbas? Lo que no sé cómo Entonces cómo duermes Agacho Explica cómo dormir No sé No sé Vamos a ver La opción Es porque No tengo La minoría Dormir Te hago ropa Mochila Equipar Soltase Soltase Señuelo Hace señuelo No No dice Bueno Quiero dormir Pero ¿Cómo? Explica A ver Reina la zona Que no sé Cómo La deces Para que duerma El personaje ¿Cómo hago Que duerme Cómo hago Que duerma Bueno Acuéstate Túmbate No sé Ahora Ahora sí No sé ¿Cómo lo guardo? Uy Tripas ¿Cómo hago Que el personaje Duerma? No tengo La menor idea Lo voy a Quieto Para ver No Es que no sé Cómo dormir Estás debilitado Bueno Entonces Quiero dormir ¿Cómo se hace? Duerme Que no sé Cómo hago Para dormir D F En serio No sé Bueno Lo que estaba Viendo Por internet Es que Al parecer Que dormir En una cama A ver ¿Hay personas Tienen hambre? Ah Crudo Cocinado 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 Oh Especcionar el cadáver Ay que bien Esto me sirve A ver Ah no Pueden hacer Pues Y creo Creo que voy A tener Que hacer Una antorcha Por aquí Cerca Porque Quiero ver Si en la cueva Hay algo más Pero me estoy Muriendo De frío Así que Tendré Que hacerla Utilizar Por lo menos La antorcha Esa que conseguí Para poder visualizar Y así No hay manera Y para colmo Tengo el personaje Con hipoterme Así que Por lo menos Lo que hice De volver Reiniciar el juego Parece que Ayudó un poco Que el sueño Se le quitara Pregunten ¿Por qué? No tengo Una meloidea Y vamos A meter Unos Palos Que tengo Bastantes Que voy A Calentar Esta comida Oh 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 Estas son Estas son sueños Con hambre También No 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 Comida Cocinado Creo que puedo Cogerla A ver Donde está La cosa Esa Aquí Quipar Creo que Esta dura Más tiempo Así que Por lo menos Puedo tener Calor Ay Dios Se está Durmiendo El mal Vamos De nuevo Está pasando Lo mismo A ver Si nos movemos Rápido Aquí Encontramos La Cochinada Esa Que necesitamos Para dormir Hola Que no Me esté Perdiendo Algo Por ahí Esto es Una Supercueva Madre Pero Por donde La persona Se va a morir Por hambre Frío O por algo No No puedo Pasar por aquí Ah no Ya me estaba Entro Cuando El persona Está super Gordo Parecía Que había Una salida Por allá Pero Salir De la Cueva Ese es Un lobo Oh no Lobos Procura Acercarte Demasiado Los lobos No son Perritos Esta zona Tiene Malas pulgas Normalmente Evitan Los Buenos Pero Coger Riesgo Como Muchos Otros Animales Los Lobos Temen El Fuego Así Que Puedes Mantener Raya Agogueras También Van Las Antorchas Pero Pero Te Firmas Voy a Evitar Tierra Poner Tierra De Por Medio No Olvides Que La Trae Carna Y La Sangre Bueno No Tengo Carne Cruda Así Que Quédate Lobito Comiendo Ahí Tranquilo Lobo Oh No Por Quédate Ahí Lejos Si El Personal Se Me va A Morir Por Esa Por Quería Que Está Sigue Comiendo Sigue Comiendo No Te Voy A Quédate Tranquilo Yo estoy De paso No Te Molesto Tranquilo Lobito Sigue Comiendo Sigue Comiendo Sigue Comiendo Yo Me Voy Creo que Ya me puedo Parar Espero que No sea Una Cagada Que Hay Otros Lobos Por 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 Aquí No No Me asusté Encontrar un lugar Para dormir Que Hueso No se puede Tirar En la Cueva En el Suelo Y ¿Cómo Vamos De salud Ya me Gasté La última Reserva De Esta Cosa Comida Bien Sueño Que Estamos Graves Creo Que Nos va Afectar Sí Sueño Nos está Afectando Y No Encontramos Nada Porque Necesitamos Nada Por C2 Miro Una Cosa Así Ojalá Que Arreglen Eso Pues Sinceramente Me Parece Vaya 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 Hay Un Letrero Ahí Vaya No se Si De repente Se Puedan No puedo Correr Así What Que Pasó Aquí ¿Tendrá Algo Bueno Este Carro Dime Que Tienes Sin Nada Me Ponte a Salvo El Rejuicio Guarda El Viento Y La Fono Incluso Puede Encontrarse En Esta Vanada Cualquiera Del Tertero Ok ¿No puedo Dormir Aquí? No Pero Oye Quiero Dormir Abre El Capo Hay Una Batería Seré Para Algo Más Esta Fogata Se Está Apagando Creo Que Hay Un Lomo Ahí No Moleste Puente Puente Que Atrás Estás No Cegosa Creo Que Hay Un Lobo ¿Pero Era Un Lobo ¿Dónde Se Fue El Lobo Uy No Que Acabo De Hacer No Hay Nada En serio No puedo Dormir En un Vehículo Yo He Dormido En un Vehículo Si Si Da Sueño Tienes Que Dormir En un Vehículo ¿No? Toco El Claxon Y Ah Creo Que Nadie Come Me Parecía Que Vi Un Lobo Estas Cosas No Funcionan En serio Para que No venga El Lobito De Porra En serio Otra Batería No hay Nada Papapap Está mal Vamos A ver No Protegen Del frío Tanto Juraría Que Había Visto Un Lobo Personales Se Van Morir De Punta De Sueño Espérate ¿Para dónde Iba? ¿Está Regresando Para Atrás O Venía Ya Creo Que Venía Ya No Estoy Regresando Al lado Contrario O No Ah No Si Estoy Regresando Al Contrario Debería Tener Por lo Medio Este Juego Una Malición Lobo No Rayos Has muerto De morraje Y ataque De un Lobo Ay Rayos Que Me Sorprendió Dormir Ay Recuperar El Estado Si Está Bien Dios Sabí Que Había Un Lobo Pero No Lo He Visto Creo Que Guardó El Juego Si Creo Que Está Guardando No Que No Entiendo Hacha La Vida No Sé Cómo Contra Atacar Bueno Se Me Acurrió Una Estrategia Un Poco Inverosible Vamos A ver Si Dos Sirve Esta Cosa No Se Quiere Ahora Poner Hace Leña A ver Si Lo Podemos Hacer Ocho Minutos Y Prendemos La Cosa En Teoría No Debería Molestarme Lobo Que Lo Más Molesto No Lo Pero Que Trato De Hacerle Atajo Para Poder La Mida Desesperada Pero Está Jodido Lo Que Necesito Ahora Es No ¿Dónde Está La Cosa De Fuego Serio No Lo Veo Inventario La Antorcha En serio Ahora Que La Voy A Usar No Está La Antorcha ¿Está La Mim O No Ah No Aquí Está Espérate ¿Cuál Es la Que Estaba Mejor Que Hay Una Que Es Una Porquería Y Otra Que Y No Sé Cual Es La Que Funciona Mejor Ahora Si Tengo Un Predicamento Porque No Sé Cuáles De Las Dos Antorchas Es La Que Funcionaba Mucho Mejor Yo Bien Yo können Tr Than Mi Mi S Tengo Tengo al menos si mantengo al lobo un poco a raya no vete y creo que el truco no me está funcionando como yo querizaba creo que esta es la antorcha mejor que hay no, lo acabo de cagar aléjate zape vete vete nuevo de miércoles deja de mi te voy a quemar en la vida no, está a punto de acabar se corre pedazo lobo de porra ahora si estoy cagado si me ataca el lobo ahora mismo estoy cagado espero que esté por allá todavía vámonos de aquí rápido antes que venga el puto lobo no no de verdad no se para donde voy me está persiguiendo no tengo como sprintear no jodas ay no 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 rayos 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 Creo que puedo hacer Es una cosa Que puedo craftear Antorcha Necesito queroseno Que no tengo Si viene el lobo al menos puedo hacer algo Ahora no sé para dónde voy Al menos hay un refugio O algo así Otro lobo De la porra ¿Ready? No, alcanzame el Joder ¿Dónde estoy yendo? Si me acaba esta antorcha Me jodí O lo que sea Un refugio o algo así Porque estoy bien perdido Por favor Que no haya lobos Un refugio Por fin Nueve No sé si es el ruido Un lobo o qué Pero rayos Que travesía Conchule Super Super Esta vaina No puedo hacer hogueras En lugares cerrados Genial No falta romper esto Dormir Por fin Vamos a dormir Un poco Se acaba de dormir Descansa Ayuda recuperar De correr progreso Recuperar Dolencia Bla 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 Es que no veo nada Nada Hay algo aquí Que puedo usar Para Pero el tío Se ha dormido De nuevo Creo que va a tener que dormir Con estas tripas afuera Bueno Bueno Vamos a ver Ni modo Vamos a meterle 8 horas Después Y a ver si así descansamos Corado Impoternia Ok Tontería No hay nada La vida fue mágicamente Eliminada Ahora no veo Absolutamente Nada Y bueno Creo que con esta travesía Voy a dejarle el capítulo Por aquí Porque ha sido Una locura Una tremenda locura Que he tenido que pasar Para poder llegar hasta aquí Y con este frío Inverno Que está aquí Terminamos el capítulo Por hoy De Impact Impact Winter Diga decir The Long Dark De la que me ha gustado Live favorito Si le gustó Y me dice Si le gustaría Ver más capítulos De esta serie Y bueno Nos vemos Hasta luego ¿Vale? ¿Vale?